hola chicos pues voy a explicarles cómo pueden instalar el hack de sims replay en esta o en otras actualizaciones primero que nada es muy importante que tengan una cuenta de facebook vinculada a su juego después le dan clic en la nube y aquí podemos guardar nuestro archivo les recomiendo que guarden un par de veces es muy importante que guarden dos o tres veces porque a veces pasa que perdemos nuestra nube y no queremos es muy bien una vez que ya guardaron su archivo muy bien lo que tendrán que hacer es dirigirse al link que les dejaré acá abajo o en el vídeo de futuras actualizaciones en este caso me aparecen aquí dos opciones una es de dinero ilimitado y la otra es sólo para celulares en los que no es compatible el juego así que si los que no tienen compatible el juego también pueden descargar un mod en este caso yo seleccione el de dinero ilimitado aquí en el caso de esta página tenemos que esperar unos segundos después le dan en descargar una vez que ya se instaló nuestro archivo nos dirigimos al juego original de sims y lo desinstalamos es muy importante que guarden bien su progreso y que desinstalen el juego original para que después podamos instalar el archivo que descargamos aquí yo ya le di en instalar y al abrir el juego me aparecerá esta pequeña descarga aquí esperamos algunos minutos y después nos aparece esta sección en donde debemos de colocar nuestra edad le damos clic en continuar después nos aparece este recuadro para iniciar sesión en una cuenta de google sin embargo en el hack tenemos que iniciar sesión en facebook entonces le dan clic en descargar archivo en iniciar sesión y aquí si les aparece este error no deben de espantarse no no hicieron nada mal ustedes solo tienen que dirigirse a la aplicación de facebook y tienen que desinstalarla o desactivarla durante unos segundos una vez que la desactivamos o desinstalamos nos dirigimos de nuevo al juego le damos en descargar archivo y iniciar sesión aquí les aparecerá de esta manera y aquí van a colocar el correo y la contraseña en donde guardaron su juego una vez que inician sesión en la cuenta le dan en continuar y les aparecerá el recuadro para que puedan descargar su archivo les aparecerá este recuadro de descarga y después les abrirá su juego y muy bien estos son los pasos para instalar el hack de sims free play yo subo vídeos cada cuando hay una actualización entonces cada que hay actualización necesitan cambiar su hack estén pendiente de eso les invito a que se suscriban y a que dejen su like nos vemos en el siguiente vídeo bye chau